les vamos a mostrar la que ha sido nuestra casa estos últimos días como podrán ver es una van convencional aquí la modelo está demostrando justamente para 4 pero no es cómodo no para 4 no porque aquí en la parte de atrás donde estamos nosotros haciendo de closet esta banca corre para atrás y se convierte y se convierte en una cama más y corriendo los asientos para adelante y las mochilas tendrían que pasar al asiento de adelante en las noches así que esto se convierte en el closet nuestro pie y arriba es el penthouse o dormitorio principal muy cómoda es así muy cómoda aquí adentro pueden ver pues tampoco juro está todo tiene ventanitas ahí hay altanas lugar de almacenamiento y dos plazas muy cómodos y incluso esto para poner tus cositas estas ligas luz con el del tulip de la noche luz ahí muy cómoda y una cómoda escalera observen qué comodidad y atrás está la cocina comedor muy bien equipada tenemos una miniatura de refri pero que enfría super bien oh que frío si y bueno para lo que necesitas está super bien si quieres cocinar ahí abajo tenemos una cocina portátil sacas tu cocinita portátil la pones aquí y cocinas acá la prendes todo perfecto muy bien y ahí adentro están todos los enseres adentro están todos los enseres tenemos café cubiertos café marca indica cubiertos platos sartén olla todo muy bien equipado y aquí arriba la plataforma y acá arriba para lavar también muy cómodo con un sistema muy moderno de bomba manual qué flujo qué constancia ya no usas que está el agua cuando se acaba el agua por acá se llena tenemos aquí los utensilios de limpieza manguera y todo y estarán ya está y eso es y para irnos nosotros tenemos que cerrar así y nos vamos y aquí ah y con esta manivela es que se baja el penthouse cerramos la puerta y ya está bueno tengo primero que cerrar las ventanitas la idea es que vas haciéndolo así y se baja y se va bajando y queda bien planito como habrán visto en las fotos y queda planito y eso es todo creo ¿no? sí, voy a sacar arriba ¿no? timón a la... cierra las ventanas sí timón a la derecha como puedan ver y un buen recordatorio de... que está por ahí un sticker de... ¿qué tal? para que no se vaya uno al carril equivocado bueno, habiendo dicho eso nos vamos